Este tiro de baloncesto simboliza inversión, progreso e infraestructura de calidad. Haciendo entrega al Instituto Nicaragüense de Esporte, a todo el movimiento de las expresiones federadas y también al voluntariado deportivo, tanto de jóvenes, de niños y adultos mayores también, esto es para todos, esta bella obra, nuestra cancha municipal, multiuso. Esta cancha techada cuenta con butacas, tablero de fibra de vidrio, marcos para fútbol sala, reflectores LED para juegos nocturnos. Me parece bien ya que apoyamos a las personas que estamos en el deporte, ya sea voleibol, básquet, fútbol y pues tenemos una nueva instalación para practicar el deporte. Tanto como deportistas de baloncesto, de voleibol, fútbol sala, amamos, tanto no soy deportista sino también que enseño, esto es muy bonito, que tengan su techo para jugar, es una gran bendición que tenemos ahora. Este nuevo lugar se está proyectando como complejo deportivo, ya que a la par se ejecuta la segunda fase del estadio de fútbol. Estoy Poaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.